bienvenidos bienvenidos a un nuevo vídeo y como dice el título cuál es el error chicos cuál es el error que estamos cometiendo y esto prácticamente lo va a decir todo es no pedir ayuda o pensar que tener más perforación o más ataque ahí es el momento de hacer dormamos no tienen que hacerlo de ya por ejemplo hay muchísima gente la alianza justo están por acercar y acá ahora mismo miren un minuto dormamos quien viene alguien por medio de car y no tengo soporte eso es lo ideal tengo 40 puntos metros yo estoy para carretar un poco si querés contra hacer daño esto no tienen que hacerlo al menos que no puedan hacerlo solo yo ni idea voy a probar y ahí vamos a ver vamos a invitar a gente de la alianza obviamente los que mejor o menos nivel tienen le invitamos si bien parece que tienen más bueno esto ya se ve que ya están Jair y Patricia bueno algunos seguramente se quedó afuera pero eso es lo ideal chicos piden carry yo por ejemplo en mis directos en mi directo está medio oscuro esto pero bueno siempre doy carry y esto es el error que cometen todos de esperar que tener más perforación o de ser una carga para el resto si tienen que tratar de buscar sí o sí alguien que les caiga que le des carry alguien que haga mucho daño y traten de sobrevivir porque a veces hay gente que por ejemplo yo en mis directos doy digo hagan aunque sea 5 1% y eso es posible eso es posible si porque porque al final yo lo dejo en 0,5 de vida lo dejo en la última barra de vida y esa barra vos la dejo en 3 o 2 minutos y eso lo podés bajar pero tienen que por menos aprendes los patrones cosas que van a ver ahora si cosas que van a ver ahora pero esto no era un vídeo sobre patrones de Dormammu sino de que aprendan a pedir ayuda de que no 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 tengan vergüenza chicos no tengan vergüenza de pedir ayuda esperen las rotaciones también cuando esté por hacer no se pongan a hacer habilidades cuando no corresponde y así esperen segundos y aquí ver daban las 5 de entrada por ejemplo en Mephisto y van a ver todo es posible pero tienen que aprender a ser pacientes fijate fijarse cuando hace las habilidades mirar bien el mapa pero eso sería el error común que está cometiendo toda la gente que está empezando a jugar exactamente hoy hoy septiembre 11 de septiembre el día del maestro aquí en argentina es el error que están cometiendo la mayoría también de personajes si tienen una habilidad de y si no pueden vayan con soportes soportes ve ahí abandonó el equipo traten de bajar los gráficos al máximo y si son buenos por ejemplo como yo se saldrían se saldrían y buscarían de vuelta esa persona como yo voy a ser pym decís no vamos a ayudar porque siempre en la vida hay que ser buenas personas hay que hacer lo que quieren que hagan con nosotros bueno se me cerró el juego que te gustaría que todo el equipo siga jugando y te deje tirado no cierto sería cerganse vamos a buscarlo y le hacemos vuelta eso sería lo ideal bueno háganlo porque por ejemplo hay un grupo de whatsapp que yo tengo de mi canal si que van a estar viendo sobremente en los directos más que nada no porque es un enlace que caduca todo el tiempo no es un enlace fijo entonces los invito a que que bueno que se pasen los directos para que bueno puedan pasar el link y bueno para también los directos de carries hay directos de revisión de cuentas y eso bajen los gráficos a ver vamos a ir de vuelta con Jair no Jair siguió siguió haciendo daño vamos a invitar a Lainez a ver si quiere pero son dos personas que solo no se lo paso si o si tienen que bajar gráficos a ver espera un segundo que voy a escribir con el teclado yo soy aparte soy de esos que todavía no se soy de esos que todavía no se aprenden bien las las teclas o sea más o menos tampoco a full jajaja le quería decir algo que dice me faltan tres puntos para los 40 y capaz se me cierre voy a ir con doble cero o también eso carrean a alguien si carrean a alguien y piden ve también está esta gente que darle jajaja eso ya ha sido hay que animar a la gente hay que animar a la gente vamos a ir con aliados vamos a ir con vamos a intentar vamos a intentar bueno pero eso sería en conclusión intentarlo chicos intentarlo yo por ejemplo no tengo ya el problema ese que tenía de de que se me cierre no no tengo ya más de ese problema yo cuando ven que se me desconecto es por eso mismo de que quiero ayudar a otra persona pero ya en el juego ya no tengo más ese problema que dice intento uno se cierre y listo hago más daño con Moon Knight Knight que con Iron Man es raro porque no está potenciado vamos a invitar a los cracks para que carriamos más rápido y bueno ya a partir de ahora sería ese el consejo que lo tomen el consejo del siglo de que busquen carry busquen buena gente busquen gente piola de que por ejemplo como Z-Nonak de que hagan daño si busquen una buena comunidad busquen amigos aliados que que les ayude yo por ejemplo ahora si se me cierra se le cierra a él yo ya no voy con él porque tiene problemas por ejemplo si entramos y ya se le cierra ya son problemas bueno de de él no pero esa es la idea chicos de que busquen tener también un emulador que yo recomiendo que voy a dejar ya que estamos voy a dejar en la descarga en la descripción un enlace de descarga que es el mumu player es el que estoy usando actualmente y ahora en un ratito apenas terminamos esto muestro como lo tengo configurado así que casi le hacemos el one shot casi 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 le hacemos el bueno no el one shot pero si casi le hacemos el bueno en tier 4 obviamente siempre va a superar por más bien que lo tengan equipado a menos que tenga más perforación que esa persona y todos los ataques pero mil veces va a ser mucho más fácil con una persona que tiene tier 4 como tiene Z-9 bueno acá en el simente tienen con todas las habilidades pero menos con el tier 3 eh el tier 3 siempre guarden uno para el dharma a full ahí acuérdense si quieren adelantar adelante no pero bueno más o menos siempre recomendaciones es cuando Dormammu levanta las manos hace los círculos estas ondas en círculos que se van ampliando y se van a dar cuenta cuando hace el rayo láser pero por lo general cuando larga estas esto ya ahí pueden hacer una rotación tranquilamente creo que ahora si viene un rayo láser si no me equivoco entonces cortan esperan las habilidades ven ahí hace de vuelta siempre cuando señale hacia el piso o levanta las manos creo que ahora si viene el rayo láser ahora si viene un rayo láser se van a dar cuenta bueno ahora salen los círculos ahí ponen al último personaje en este caso vieron que era el anciano si entonces si tienen ni ponen el último y ahí van y siguen atacando ese también sería una de las pero ya lo tenemos liquidado este Dormammu y ahí vamos a ir a los enlaces de descarga también bueno ahí se esperan acá en el medio esperan de vuelta el próximo y ahí sabemos que vienen por acá entonces pueden atacar tranquilamente siempre eviten eso porque esos quitan una banda de vida creo que ahora si viene el rayo láser se van a dar cuenta porque como que va a levantar las manos pero muy así a la cabeza comparado a las otras que es como que hace esto nada más y eso sería la prácticamente la estrategia de propasoso Dormammu fácil y bueno el consejo del siglo me está mandando a mí cada rato lo bueno es que el que hace esta enorme no lo están mandando que es el que ya hace más daño y ya creo que ya lo tienen liquidado ahí metió una rotación completa con tier 3 y todo bueno acá le pueden darle porque ya prácticamente está muerto como ven ahí no tengan miedo tengan miedo al principio pero ya cuando tengan 3 o 4 vídeos denle furiosamente así bueno bueno ahora vamos a seguir un setanolak mamadísimo y bueno al más de falta y miren otro libro ya tengo todos los otros libros me falta solamente la velocidad bueno ahora vamos a cambiar a otra pantalla y vamos a buscar esto vamos a poner Chrome y bueno este va a estar pueden buscarlo ustedes o pueden directamente ir a la descripción igual va a estar actualizado va a estar actualizado el link miren acá está el primero entonces este sería el emulador que estoy usando actualmente sería este si bien te dice free fire y todo eso pero se puede jugar cualquier juego así 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 bueno este sería el juego el emulador mumu platter y ahora les muestro como lo tengo configurado voy a cambiar esta pantalla ahí nos vamos al emulador como están viendo si se van a ir acá ajustes bueno obviamente cuando descarguen todo esto lo instalen se loguean en su cuenta de google y se van a ir acá centro de configuraciones bueno la configuración la primera esto prácticamente lo ponen como quieran en español o los idiomas que dominen esto no se toca o si quieren lo tocan no sé yo le puse habilitar permiso de root configuración avanzada yo le puse velocidad extrema le puse direct si tienen una buena placa de vídeo sería lo ideal después acá le puse personalizar le puse CPU optimizado le puse rendimiento óptimo 4 si de CPU los núcleos serían y memoria como yo tengo 16gb le mandé 10 le mandé le mandé 10 así de entrada le puse aceleración de renderización si el motor renderizado intenta optimizar el proceso de complicación de sombreados de sombreadores comunicación de máquinas virtuales carga de textura etc. para mejorar la suavidad de la imagen si encuentra la pantalla normal intenta cerrar esta opción y acá le puse configuración de tarjeta gráfica después de activar se obliga a utilizar tarjeta gráfica discreta del ordenador para ejecutar el emulador el juego va más fluido es menos probable que no se instale que no se es más probable que no se instale palpadee tenga gráficos anormales lag etc. es menos probable que no se instale así que va a ser mucho mejor y yo le puse usar forzado de tarjeta gráfica discreta y yo no tengo una buena tarjeta gráfica es más lo he dicho muchísimo directos que tengo una tarjeta que tiene casi 10 años es una eso sí las tarjetas gráficas de antes eran las mejores comparado ahora que tienen menos durabilidad pero son mucho pues se puede jugar mejores juegos tengo una gt busquen gt 9500 una nvidia nvidia geforce gt 9500 es viejísima creo que tiene más de 10 años no me acuerdo exactamente fue la primera placa de video que tuve y todavía sigue ahí dando lucha y me sigue tirando juegos y todo eso así que bueno eso sería la configuración óptima que yo tengo aquí ajuste resolución en band de 1280 que sería si nos vamos acá a resoluciones 720 si 720 no es la full hd por eso mismo que no tengo la placa de video una buena placa de video el resto está todo bien o sea tengo un buen procesador y todo eso además vamos acá a sistema donde sería configuraciones y nos vamos a lo que sería ta 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 sistema ahí van a ver por acá esperen lo que pasa es que con el windows con el windows 11 10 no sé que tengo no es lo mismo que tener windows 7 que me llevaba de 10 ahora tengo que acostumbrarme ehmm acá está no tengo el procesador de tantos hertz pero es un i5 de la última generación creo que es la generación 11 desde 2.9 gigahertz de ustedes dirán muy bajito muy bajito pero es un intel i5 si de las últimas generaciones que gana mucho le gana un i7 por más que tenga 4.10 gigahertz le gana porque es de las últimas generaciones tiene más núcleo mejor procesador mejor velocidad de procesamiento de datos y todo eso bueno aparte de 16 gigahertz de ram si tenemos sistema operativo de 64 bits recomendado para todos y bueno windows 10 pro bueno la placa de video ya lo dije y la placa de video para que vean la que tengo me voy a ir a cleaner que es el único que más o menos me muestra creo que era por acá si me equivoco bueno antes me tocaba lo decía acá arriba el cleaner no sé por qué eeeeh no sé por qué bueno bueno antes me decía el cleaner sí o sí ahí o sea todas las características pero bueno es una sería esto mire vamos a buscar ya que estamos ahí está geforce gt serían las 9500 miren van a ver cómo se vea eh puta madre este el teclado no veo un carajo esta sería la placa de video que tengo esta exactamente viejísima 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 esa es la placa de video que tengo así bueno Lallitos nos estamos viendo en el próximo video esas serían las recomendaciones ahí está ahí volvemos esas serían las recomendaciones para bueno para ustedes para que pasen normamu para que no se bajonen que busquen ayuda si busquen ayuda y van a ver que y bueno en mi por lo menos en mi comunidad van a siempre tener ese ese carrero van a tener esa posibilidad de que los ayudemos así bueno chicos nos vemos no olviden dejar su like suscribirse sigan en este último video suscríbanse al medio y el otro video por si alguno les interesa y síganme en las redes sociales nos vemos bendiciones chau chau y 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